de la ciudad de San Pedro. Obliga el tribunal a Javier de la Fuente a dejar la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro. Aseguran que el mes de julio terminarán de retirar todos los postes de CFE de la zona de regeneración del Centrito Valle. Regresa Vivian Clarión como regidora al Cabildo de San Pedro. Todo esto encierra más de mixto. Estas son las noticias. Javier de la Fuente, el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro, fue obligado a separarse de su cargo por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por no atender una solicitud para regularizar una residencia en las calzadas. Sí, por orden de José Mercedes Hernández Díaz, magistrado de la primera sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fuente fue separado de su cargo por incumplir una sentencia del 19 de enero del 2016 que ordenaba emitir una nueva resolución sobre una solicitud de licencia de regularización de construcción de una vivienda unifamiliar ubicada en un predio de 2.000 metros cuadrados en las calzadas, en la calle Calzada de los Pinos 210 y que pertenece a César Benjamín Castillo Álvarez y a su esposa Norma Leticia Berlanga. El 31 de mayo se dictó la destitución, pero el municipio negó la orden a la vez que tramitaba un amparo para el funcionario. Este fue negado y esta semana Javier de la Fuente fue separado del cargo. Nora Toscano, vecina colindante de la construcción, lamentó la decisión del magistrado Hernández Díaz y denunció que él no había cumplido una sentencia de un juez federal que le obligaba a reponer un juicio para demoler la residencia en cuestión y toma en cuenta a Nora Toscano como tercera interesada. El alcalde Miguel Treviño publicó un video en sus redes donde aseguró defenderán a Javier de la Fuente. Un juez me ordenó separar de su cargo a Javier de la Fuente, secretario de desarrollo urbano, por hacer valer la ley, por mantener el orden, por no ceder frente a los tramposos y quienes se brincan la ley. No lo vamos a permitir, vamos a dar la defensa jurídica hasta el final, hasta que Javier sea restituido en el cargo, se reconozca que tiene razón y finalmente hasta que salga por la puerta grande. Los postes de luz que aún permanecen en las calles que se regeneraron en el Centrito Valle serán retirados a más tardar el mes de julio, aseguró el regidor Eduardo Aguilar. Dijo que los postes aún no habían sido quitados por distintos factores como las contingencias que ha tenido que atender la CFE en el área metropolitana con sobrecargas, con sectores sin luz y con la reparación de su infraestructura dañada por fenómenos meteorológicos. Mencionó además que todos los negocios y vecinos tienen que tener lista su preparación para usar el servicio de luz de manera subterránea, ya que si aún no lo tienen, la comisión no quitará los postes de luz. La excandidata a la alcaldía de San Pedro Vivian Clarión regresó a su función de regidor en el ayuntamiento de la actual administración, así la recibieron. Muy alegre de escuchar, de escuchar a los sanpetrinos de todos lados y a veces ayuda a ver lo que pasa en San Pedro y este liderazgo en el contexto de lo que pasa en el país o en el estado en otros lados donde lamentablemente no siempre nos sentimos, no siempre nos sentimos orgullosos. La verdad es que estoy muy contenta de estar de regreso en casa, a terminar los proyectos que todavía alcanzamos justo con esta nueva visión de haber recorrido el municipio muchas veces, que lo voy a seguir recorriendo. Esto es todo por hoy, no dejen de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.com y compártanse en noticieros en sus redes sociales. Yo les espero la próxima semana con más información. Pásenla bien. ¡Gracias!